Bienvenido al servicio de atención al cliente de Gas Natural Fenosa. Hola, buenos días. Mira, pues hace poco que vi un anuncio vuestro que decía que ayudabais a entender la factura del gas. No sé, la factura, no lo entiendo. Y yo tampoco. Y tienen razón. En Gas Natural Fenosa queremos que nos entiendas. Ha habido un proyecto, un proyecto que se llama Proyecto Castor, que es un proyecto de almacenaje de gas. El conglomerado de empresas responsables del almacén gasista ya ha recibido las cantidades que el Ejecutivo ha obtenido gracias a un préstamo. Ese dinero se va a devolver en 30 años a través del recibo del gas que vamos a pagar todos los consumidores. ¿Qué posibilidades tendría yo de no pagar este almacén? Pues yo creo que ninguno. ¿Ninguna? ¿Cómo que ninguna? Bueno, darse de baja el suministro del gas. Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. O sea, que usted me asegura que no estamos pagando este almacén a través de la factura del gas. Yo lo que le puedo decir es que no lo sé. Vale, vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Y si lo está pagando usted lo estoy pagando yo también sin saberlo, porque yo también tengo gas natural en mi casa. Vale. Sería una injusticia para los dos, entonces. Yo no he dicho que sea justo. Lo único que le puedo decir es que no aparece en su factura ningún recargo por ningún almacén de gasto ni nada parecido. Vale, vale, pues te acuerdo. Seguiré investigando sobre ello. Y que sigue, por favor.